La llegada a la final de la Copa América significa a Colombia colocar la lupa por completo en una selección que va en crecimiento y quiere seguir siendo protagonista en citas futboleras internacionales. O sea, creo que perdimos, pero no lo siento como una derrota. Es algo raro, ¿no? O sea, siento que los muchachos salieron victoriosos de todo el torneo. Creo que fue el equipo que a lo largo del torneo, uno de los que mejor jugó, fue protagonista. Siempre buscamos el arco de enfrente, nos costó tener esta continuidad en la parte final del partido y nos pasó a factura un error de pronto, pero creo que hicieron un gran papel los muchachos, se mataron y por eso les decía con la frente alta que vamos bien, vamos un buen camino. El profe Lorenzo, aterrizado en su posición de director técnico, le envió un mensaje a sus jugadores y también a la afición. Entiendo, pero quiero que levanten la que salgan con la frente alta, ¿no? Eso... Muy agradecido a todo el grupo, muy agradecido a los muchachos. Además dio las gracias a toda la afición por tanto apoyo. Bueno, a los colombianos simplemente gracias, ¿no? O sea, el equipo transmitió cosas que llegaron al corazón de la gente y eso lo agradecemos. La devolución nos hizo muy felices, muy felices. ¿La otra colera? No, James, ¿qué se te puede pedir, no? Jugó muchísimo, muchísimos minutos, no pensamos que iba a poder aguantar tanto con la seguidilla que venía y estábamos continuamente preguntándole cómo se sentía y jugó hasta que no pudo, dio hasta la última gota. La tricolor arribará en horas de la noche de hoy lunes a Bogotá con el subcampeonato de la Copa América, pero ya cambiando el chip pensando en eliminatorias. ¡Gracias!